Miro a mi alrededor concentrado Estar en paz, contar la verdad Quiero estar en ese estado Soy nadie, prefiero ni que me digas que me quieres Que no confío, la mayoría entre ustedes fueron mujeres Porquería, tras porquería, cargo en mi día No me la cagues con tus mentiras Yo tranquilo con mis compas relajados Te compas con nosotros, te cebas en otro lado ¿Qué quieres que te digas? Ya me he cansado Me chupa un huevo si te tragan la mierda que yo he cagado Es confiscado, pero que carajo me hiciste No me puedo ni siquiera sentirme triste Perdida en mi mente, aún así siento que existe Cargo con la maldición del humano Es mentirme y estrecharme la mano Nos matamos entre hermanos Es así como evolucionamos Después la cagamos, rezamos y nos preguntamos Es que el karma funciona de manera tan extraña Algunos le rompen el vidrio, a otros los engaña Me da igual si se siente ensarpado Es que la mierda que hago quedará inflamado Ya me hice a un costado, acotado, aún así me siento de este lado Jamás me he transformado, siempre fui así Es diferente que jamás te lo he demostrado Al demonio que tengo adentro lo he personalizado Aprendí a asumir las cosas y a no tenerle miedo En quedarme en soledad sobre oscuridad Ni a esperar a los que me fallaron en la luz una vez más He saltado de rico y no he muerto Tal vez si esto es solo un pensamiento Antes de superar, prefiero olvidar Y si te escucho no me vuelvas a mirar Jamás fui para atrás Y si fue así es pa' tomar envión y avanzar Con mi grupo de soldados No sé si seremos el más polenta Y no sé ni por qué la he contestado Si estamos más enfocados en esta mierda Seguir temáticas para que Si no me la han escuchado Ni ya sobre sombra y en silencio Es así como hemos fusionado Y creo que nos ha funcionado Rompemos cabezas desde cualquier punto de lado Desde cualquier punto de lado Desde cualquier punto de lado BIC Meditación